Dice, Leonor y Sofía salen muy perjudicadas en las peticiones de divorcio de Letizia a Felipe VI. ¿Por qué pueden, señor Trejo, resultar muy perjudicadas en esa petición de divorcio? Yo no entiendo que puedan resultar perjudicadas porque al final Leonor será la futura reinidad de España. Ella tiene ya 18 años, camina 19, con lo cual tampoco la relación que pueda tener con su madre la puede tener toda la abierta que ella estime oportuno. Ahí nadie le va a decir nada. Obviamente tiene una serie de obligaciones y unos deberes y tendrá que estar sometida a la institución. Quizás la que más pueda volar, por decirlo de alguna manera, sea la infanta Sofía que tiene menos obligaciones institucionales y pueda incluso estar más cerca de su madre, ¿no? Una vez cumpla la mayoría de edad. Es que sí, es que he dicho así, es decir, con las peticiones de Letizia salen perjudicadas, da la impresión de que Letizia está pidiendo cosas que perjudican a sus propias hijas. No sé qué cosas puede pedir que perjudiquen a las hijas. Verlas más, verlas menos, que perjudicar a las hijas. Que vivan con ella, por ejemplo, en su casa. Es que no tiene por qué pedirlo, porque son mayores de edad. Y aparte de que antes estaba pactado cuando eran menores de edad, se supone que se quedaban con el rey. Pero son mayores de edad, pero no nos olvidemos que la primogenita es una institución. Claro, ya, ya. Casi no es persona, es institución. Claro, claro. Ya, pero es que el que ella pida eso es como si yo pido que unos adultos hagan... Es decir, no se puede pedir nada, ya son mayores de edad, por lo tanto, pueden irse a vivir con la madre si tienen o no. Entonces, que Letizia pida cosas que perjudicaron a las hijas suena fatal. No sé a qué se referirán, ya nos lo contarán. Que yo lo que iba a decir respecto a la modernidad, que tener esas relaciones abiertas, que antes se llamaba adulterio, es una cosa que no es... o sea, es bastante antigua y que siempre funcionó muy mal respecto a la prolongación de la pareja. Siempre acaba la cosa como el rosario de la aurora. Entonces, estas cosas de moderna no tienen nada, son la mar de antiguas y siempre termina pasando lo mismo. Entonces, parece mentira que se vuelvan a reinventar pensando que va a funcionar distinto a lo que siempre funciona igual. O sea, pues eso.